Yo es que parece que tengo un don, porque soy medio bruja o algo, y yo sé que cuando me levanto a las 6 de la mañana, se me abren los ojos, es por algo, por algo, por algo, hay algo ahí que no va bien, porque lo intuyo, porque mi mente se activa y sé que, y es que lo intuyo, lo intuyo porque es algo, no sé, genético o como lo quieras llamar, pero sé que hay algo. Hoy que creo que es viernes, creo que es viernes, me levanto a las 6 de la mañana y ¿qué haces? Pues enciendo el ordenador y bueno, pues entro en el Twitter, entro en el Facebook, y ha sido, mira, yo he empezado el año, yo he empezado el año, por cierto, buenos días, que no os he dicho nada, buenos días a todos, he empezado el año borrando a esa tantísima gente, cientos de personas, que, que, pues que no pintaban nada en mi vida realmente, y he dicho, pues fuera, pero parece ser que me ha faltado gente por quitarlo. Y ha sido, es que ha sido, y es que si no hago este vídeo, reviento, porque ha sido la puntillita, la puntillita de, no sé si ha sido un año, o han sido dos, o ha sido un año y medio, da igual, como si hubieran sido dos meses, porque ha sido ya lo que faltaba, no voy a decir nombres, y si ve este vídeo, pues ya que, que, que se dé por aludido el que se tenga que dar. ¿De acuerdo? No voy a decir nombres porque no quiero entrar en una batalla, lo que pasa es que, estoy tan hasta aquí, de las puntillitas, de que cada comentario, y cada cosita, os ha pasado a todos, os ha pasado a todos, ¿eh? Y el que diga que no, todavía es el doble. Y estaba, no sé, cuando eres una persona absurda, cuando eres una persona absurda, cuando en realidad no eres más que un hipócrita, un hipócrita, porque tú no puedes hablar de mí. En cambio, yo sí puedo hablar de ti, porque sé muchas cosas, y no muchas cosas de ahora, sino muchas cosas de hace un montón de años atrás, y esas cosas, de tantos años atrás, es lo que hace convertirte en un hipócrita. Hipócrita. Cansino. Esa gente que os pensáis que sabéis tanto, cuando en realidad no sabéis nada. Esa gente que todo lo sabe. Esa gente, así en general, que sois tóxicos. Que estáis a ver qué dice, a ver qué pone, a ver qué hace. Para yo ir, que sois unos haters, es lo que sois. La palabra técnica es hater. Y, no sé, no lo entiendo, o no tenéis vida propia, y os tenéis que estar preocupando de la vida de los demás, porque a ver para qué coño me tengo que levantar yo a las 6 de la mañana, y ponerme a grabar este vídeo, no sé si son las 7 y pico ahora mismo, por estar hasta los huevos de la puntillita. Y siempre con un XD detrás. Para hacerla... ¡Ay, es que es broma! ¡Ay, es que es broma! No es broma. Esto ya está aquí. Lo que yo haga en mi vida no te importa. Yo puedo hacer lo que me salga de los huevos. ¿Te entiendes? Ya. Hoy me voy a reír un montón. Y si no me río hoy, me voy a reír mañana. Porque además de ser un hipócrita, eres una llorona. Y te irás a llorar. ¡Ay, mira! ¡Ay, mira el James! El James no quiere saber nada de ti. El James no pinta nada en tu vida. Ni siquiera ha ido abierto a un concierto. Porque el único que escuché fue uno donde tú ya sabes que fue un fracaso. Eso no quita que a mí me guste o me deje de gustar otras cosas que tú has hecho. Vale, me gusta. Pero tú y yo no somos amigos. A mí las puntillitas se las acepto a amigos. Porque los conozco. Y sé que cuando hay una puntillita sé por dónde van y por dónde no van. Pero yo no tengo por qué soportar puntillitas de nadie que yo no conozco de nada. Que lo conozco de una vez que lo he visto y de millones de puntillitas que vienen detrás. O después. ¿Entiendes? Hay otra cosa. Cuando grabes un disco cuando grabes un disco y te hagan una entrevista mira a la cámara tienes una cámara delante y te está viendo millones de personas te está viendo cientos de personas quizás. Mira a la cámara. No es que quería que fuera muy bonito y muy especial. Algo divertido. ¡Mira a la cámara! Porque la simple razón de que te hagan una entrevista para una cosa muy importante que tú estás haciendo y no mires a la cámara es el detallito. El detallito que resume la persona que tú eres. Ese es el detallito. ¿Me entiendes? Es el detallito y mucha gente no se dará cuenta de eso. Y me la suda porque serán amigos tuyos y pues lo mismo que si algún amigo me hace una puntillita pues se lo voy a pasar. Pues a ti te lo están pasando igual. Te lo están pasando igual porque eres amigo porque te conocen ¡Ah! Es que es así. Es que es así. No amigo, no. No amigo, no. No. Y que conste que esto lo va para una persona en concreto. Que también. Esto va también a la gente en general. Gente absurda. Gente absurda que se creen que son alguien y en realidad no son nada. Porque tenéis los humitos un poco subidos. Tenéis los humitos un poco subidos. Y ese humito es el que os hace no ser nadie en realidad. Porque si eres alguien realmente eres alguien no es que te creas que eres alguien. es que si realmente eres alguien esos humitos sobran. Porque la vida es mucho más sencilla. Es que me jode tener que hacer un vídeo quejándome de nada ni de nadie. Me jode un montón por vosotros los que realmente valéis la pena. Y estáis aquí aguantándome el chaparrón pues es lo que hay porque yo me levanto con muy mala hostia ¿sabes? Me levanto con muy mala hostia y si me levanto y veo ya la que colma pues me enciendo y es lo que pasa. Ahora ya me tomo el café y me estoy fumando el cigarrito y parece ser que que me estoy calmando ¿sabes lo que te digo? Pero bueno que yo ya te he bloqueado y que no quiero saber más de ti. No me sigas en Twitter no me busques en el Facebook otra vez para pedirme explicaciones porque no te las voy a dar. Si de casualidad ves el vídeo pues te vas a enterar del porqué y ya está. Pero me voy a reír tanto hoy que me voy a reír tanto hoy como me vengas buscando porque tú no sabes lo que me puedo reír yo. Pero muchísimo, ¿eh? Muchísimo. 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 En fin que es viernes, gente. Es viernes. Que paséis un buen viernes todos un buen fin de semana y nada que tenemos una sección de cine aparte de que ya podéis entrar en este canal y suscribiros si queréis y si no os queréis suscribir pues no os suscribáis tampoco os voy a obligar y síguenos en el Facebook síguenos en Twitter que también os lo dejo por aquí abajo y y nada más que me voy a dar una duchita y y eso lo dicho ¡Odios! Como me gusta el odio por la mañana, ¿eh?